Así que disfrútenlo, acá por Aerial, categoría PARK, en Alemania. Prepárense bien. Hola amigos de Aerial, mi nombre es Alejandro Caro, soy de Colombia, Sudamérica y estamos en el Masters en Colón, Alemania. Gracias. Este es uno de los mayores eventos de BMX que existe en el mundo. Hola Aerial, estoy aquí descansando después de mi ronda. La verdad que estuvo difícil, muchísimas pruebas, todo el mundo hizo de todo. Yo me caí un par de veces, Margot se cayó un par de veces, así que estamos esperando a ver los resultados, a ver qué deciden los jueces. Este año parece que hay nuevos corredores de 15, 16, 17 años. La verdad que están progresando mucho y nos están dando una batalla difícil. Se nota mucho la diferencia entre los estilos europeos y americanos, ya que el europeo es un poquito más técnico, hace cosas más complicadas en el coping. En cambio nosotros hacemos cosas más de salto, más difíciles, tratamos de buscar líneas más grandes. Así que bueno, es un poco difícil de jueciar, ya que sabes que al final del día que es mejor, hacer pruebas muy difíciles técnicas o hacer pruebas muy difíciles de riesgo. Es un honor para mí y para todos estar acá, yo creo que es el sueño hecho realidad de cualquier BMX. Los gritos del silencio, tirar, tirar sin aliento, la lágrima cagada de resentimiento. Y bueno amigos de AERIAL. Así termina este BMX Masters de acá, desde Colonia, Alemania. Espero que les haya gustado, como pudieron ver, mucho nivel de los atletas. Daniel Ler de Venezuela realmente la mató andando. Yo en lo particular, muy contento de haber participado. Para mí estar acá con todos estos atletas ha sido impresionante. Cualquiera puede venir acá, no es como todos piensan que no puede andar en la pista. Si sos atleta de BMX, podés llegar acá, podés andar en la pista, la gente te trata de primera y realmente podés cumplir tu sueño. Nos seguimos con Maza AERIAL y bueno, chau. Nos vamos al corte. No te vayas que ya volvemos con Maza AERIAL.